¡Oh! Presumir a mis amigos les conté Que el amor y una pena me adicta Que para robarles de tus besos me olvidé Y me faltaron unos tragos de textura Y me platicé que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborres por el día de tu tradición Y hay momentos que he desviado hasta la muerte Acá entrerá Quiero que entre tanta verdad No te he dejado de adorar Hay de mi triste soledad Si hasta lo van a hacer gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrerá Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya puedes recordar Que te voy a recordar Que te voy a recordar Porque el destino fue de vida ¡Ay, mi dolor! 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 Si hasta lo van a hacer No te he dejado de adorar Si no te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer sin triste soledad Si hasta lo van a hacer gritar Sare corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrerá Desde el que me dejó Y hoy te he librado, día no está, no queda más que confesar, que yo no puedo soportar, que estoy riendo sin olvidar, porque respiro la cuerda y la vida.